Nació en Santiago este comunicador, un hombre luchador lleno de valores y méritos, lo que lo convierte así en un ser humano digno de admiración. Lázame presentar la historia de este comunicador de larga data. El COVID no pudo vencerlo, está con los cuantos puestos. Gregory Caimare y su historia se construyó así. Veamos. Nació en Santiago, República Dominicana. Inicia en los medios de comunicación en 1986 como locutor y voz del editorial de Radio Televisión Dominicana hasta 1990. En la televisora oficial ocupa el cargo de director de prensa y productor por una temporada, el programa Meridiano Caribe Show. Su labor en la comunicación continúa al ocupar distintas posiciones en Radio Popular y posteriormente, en la transformación que se produjo en Circuito Corporán, fue el primer administrador de Sábado de Corporán, donde fungió de presentador de la Hora Estelar. Se desarrolló en Gaspar Hernández creando su primer proyecto independiente de televisión, Gregory Presenta, programa sabatino nocturno en TV13. Gregory Presenta, un programa de investigación en Carpeta TV, País 2008, 2010 y País 2012. Fueron programas producidos y conducidos por Caimares. Además, creó y dirigió el periódico digital Noticias22.com. La Hora 22, su programa nocturno, es actualmente la producción televisiva que mantiene vigente cada día en Teleradio América, canales 12 y 45. Por sus aportes a la comunicación dominicana, pégate y gana con el vallá. Reconoce a Gregory Caimares como estrella por siempre. El Banco de Reservas es el banco de todos los dominicanos. Agradecemos el apoyo sistemático, consistente y permanente de Samuel Pereira a este producto que nos permite destacar, valorar el sacrificio, la lucha constante de grandes profesionales en el aspecto social, político, artístico, deportivo y mucho más. Samuel Pereira, gracias. Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando hablamos de Yayo Sanlobatón, hablamos de aduana, hablamos de una nueva gerencia, hablamos de algo histórico. Yayo Emilio Ángel ha logrado muchos logros en función de ahorrar dos millones de pesos diarios, recaudar millones de pesos. Pero para mí su mayor logro ha sido el 24 horas de despacho. Desde aquí la saludación para Yayo Sanlobatón. Cuando hablamos de Ito Bisonó, hablamos de industria y comercio. Ito Bisonó, un trabajo consistente de tú a tú, trabajando de cerca con la población, los precios, industria y comercio y mucho más. Ito Bisonó, presenté la casa de la mano de Fellito, Suburbí, trabajando, aportando, insisto, con el número de teléfono. Hay comunicación directa, 809-562-3500. Comunicación directa con la gente de la casa. Se partió el tubo en el barrio, el agua está llegando sucia. Que es normal, ¿eh? Normal porque al paso del tiempo las cosas se van deteriorando. Entonces hay una comunicación directa de la mano de Fellito o Suburbí en la casa, 809-562-3500. Bueno, yo me siento halagado y agradecido de Dios y del Pachá. Que me ha pertenecido o me ha otorgado el honor de presentar las figuras que desfilan por esta esquinita, como le llama Ricardo Nieves. León Tortoy, después de Tortoyevsky, ha sido el escritor ruso más importante. Y en su famosa obra del siglo XIX, La Guerra y la Paz, escribió la siguiente frase. La sabiduría es admiradora de la humildad. Este es un hombre que ha sido sabio, parsimonioso, ejemplar, comunicador, nunca con un ruido negativo, siempre con una formación templaria y ejemplo de superación. Le decía ahorita, chequea la maquillista porque te ves mucho mejor en persona que en la televisión. Yo quiero reconocer esto. Profesional, completo, humilde, su gloria está en los altares. Reconocemos hoy a Gregory Caipares. Gracias, gracias Emilio por esas palabras, de verdad que sí. Y verdaderamente, Frederic, pues, me siento bien agradado de estar aquí, de que me tomes y me tomen en cuenta para parte de la preparación del contenido de Pégate y Gana con el Pachá dentro de una estrella por siempre. Recibo lo que me van a entregar, de verdad que sí, con mucho mérito y con mucha honra. Gracias. Amén. Soy un admirador de Eury Cabral porque lo sigo desde... Gregory presenta por allá por el 97, 98 en TV3, Telecentro. Su trabajo en sábado de Corporan, una consistencia dentro de lo que es la publicidad. Bueno, muy científico. Lo disfruto cada noche aquí con esas entrevistas con tanta profundidad de a las 10 de la noche. A las 30, la hora 22. De verdad que Eury está muy orgulloso. Y qué buena en compañía de tu señor esposa, Gregory, y tu hijo, que comparte con nosotros. Porque más que premiarte a ti, ellos son parte de ese sacrificio. Y hay una particularidad que se parece mucho al logro de David Ortiz. Si David Ortiz no hubiera vivido lo que vivió en esa confusión, puede ser por sus logros en el terreno de juego. Pero David Ortiz es un milagro de Dios. Porque Dios le salvó la vida. Como Dios hizo maravilla en ti cuando te viste postrado en una cama. Y aquí nos cansamos de pedir sangre. Y en un momento dado para ti, nos llamaron. No, pachá, ya todo está bien, ya tenemos la sangre. Y Dios te ha bendecido. Gracias, Gregory Caimara. Bien, reitero que ustedes hacen un equipo fabuloso de trabajo. Una comunicación muy actualizada. Y verdaderamente pienso que Peleradio América, pues, es el lugar propicio en este momento de albergar esta playa de talentos tan diversos. Siempre integrando nuevos talentos. Y verdaderamente es un ejemplo que quiero que continúes, Frederick. Porque, como te dije en mi programa, tú eres un empresario. Bueno, Gregory, me gustaría ir a mí. Yo admiro que tu familia esté aquí presente. Porque la vida de un hombre casi siempre se evaluaba, quizás más rigurosamente por su propia familia que por los de afuera. Porque los de alentro sí les conocen. Y yo quisiera que en esta ocasión tu hijo haga una evaluación de su padre ante la televisión y el mundo para que dé testimonio de lo que él entiende es lo mejor de ti. Bueno, la verdad que mi papá siempre hace un ejemplo. Él siempre ha tratado siempre, siempre, siempre de darnos lo mejor posible. Realmente, eso me hace sentir muy orgulloso. Mi papá, pues hemos pasado la mil y una y él en todos momentos ha tratado de... ¡Aplausos! Gracias, gracias. Qué lindo, qué lindo. Mi hijo, tal vez. Bien, sí, el tener hijos varones, pues es una gran responsabilidad. Tengo el orgullo de que mis hijos, varones, todos, nunca me han llevado una queja a mi casa. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuatro. Nunca me han llevado una queja a mi casa, han sido referencia positiva en la sociedad. Hemos creado, Mariela y yo, productos que tú puedes decirle, sociedad, no te he fallado. A partir de ahora, el reto es de ellos, porque son mayores de edad todos. Pero, hasta este momento, considero que son ejemplos y hombres y jóvenes que todo mundo habla de manera positiva de ellos. Y eso es honor, tanto para la madre como para mí. Cómo no. Hablo el hijo. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Habla usted, mi doña. Gracias. Bueno, Gregory realmente es un gran compañero. Y un mejor hijo. ¿Qué puedo decir de Gregory? Tenemos una vida juntos, treinta y pico de años juntos. Son hermanitos ya. No tanto así. No tanto así. Hay cariño todavía. No, no tanto así, Pacha. Buen mensaje. Gregory es un gran hombre. Y laburo muchos éxitos. Bien, Frederick, mira, aunque el reconocimiento es para mí, yo quiero nueva vez reconocer, reconocer verdaderamente lo que ustedes hacen. Y aprovechar, aprovechar, porque el reconocimiento viene por mi trabajo en la comunicación, y externar una preocupación con algo que sucede en República Dominicana. Emilio, Meraldo, no tenemos un control oficial para los desboques de quienes utilizan la radio y la televisión con temas vulgares y obscenos. Yo llamo que las autoridades correspondientes, Ministerio de Educación, Procuraduría General de la República, le presten atención. No es posible, y yo no lo acepto como ciudadano, que en un programa de radio o en un programa de televisión estén hablando de temas explícitamente vulgares, nada instructivo, comercializando productos vulgares sin ningún tipo de respeto y la autoridad callada en su silencio. Eso a mí me molesta. Y quiero aprovechar este escenario, porque es una irresponsabilidad de autoridades que tienen que tener corrección en esto. Y como comunicador, y este homenaje es por comunicador, debemos respetar, no es viable que tú tengas en tu vehículo tu hijo, tu hijita, y que te toquen un tema que es privativo para la intimidad más íntima de cualquier persona que quiera decir o hacer lo que quiera, pero de manera íntima. Y aquí no hay control en eso, y eso está fuera de control. Válida tu apreciación, tu preocupación, Gregory Caimare, pero yo pienso que también las redes sociales, que están más abiertas, que no tienen ese control regularizado, han contribuido bastante con esta situación tan lamentable que estamos viviendo. Gregory Caimare, en síntesis, tus inicios, tus pasos por Sago Corporán, la televisión, el publicista, te vemos en las mañanas en el Canal 6, cada día comentando la actualidad. Esa forma característica de Gregory Caimare, de las preguntas, de los análisis, día a día, y la permanencia en los medios de comunicación por más de 30 años. Tiene una sencilla razón, instruirse, orientarse. Hay un teléfono inteligente que todos tenemos, que podemos usarlo de la mejor manera, debemos enterarnos, debemos leer, debemos informarnos, informarnos. Y mi desarrollo, por ejemplo, en los medios, lo que yo me haya podido desarrollar, quiero plasmarlo aquí en letra grande y en negritas, tiene un nombre, Corporán de los Santos. ¡Aplausos para Corporán! ¡Señoros para Corporán! Eso se llama ser grato, leal, agradecido. La impronta que yo llevo en mi ejercicio profesional, personal y empresarial, en un 70, 75% viene de ahí. Tomé de él lo mejor, lo que consideré no era para mí, no lo tomé porque cada quien tiene su personalidad, como la tengo yo, pero ese ser especial, que se llamó Corporán de los Santos, es una universidad que aquí pocas fortunas económicas tendría la capacidad de pagar lo que es estar al lado. ¡Aplausos, señores, por esas palabras! Entonces, lo que yo pueda ser en los medios de comunicación, en gran parte, es imbuido, inspirado, por esa luz de creatividad de Corporán de los Santos. Bueno, yo quiero... ¿No sabe qué héroe estaba ahí? Perdón. La vista que ya tiene que revisar. Yo soy un fiel televidente y un colaborador de uno de los mejores programas matutinos que se transmite de lunes a viernes, Periodismo y Sociedad, que dirige tanto el gran amigo Gregor Camare, como el gran amigo Andrés Mato Lecho. Una preguntita breve al politólogo. ¿Es el presidente Luis Abinader el presidente más comunicativo que ha tenido la República Dominicana, que más fácil le habla al país? Tiene facilidad para hablar y es bastante comunicativo. Bueno, yo voy a cerrar, reconociendo tu estirpe, que tu esposa lo sepa, y tus cuatro hijos. Tú eres de la grandeza, de la estirpe, de Don Rodolfo Espinal, de Ramón Aníbal Ramos, de Osvaldo Lendenbor, de Más Reynoso, de Jorge Burnigal, de Lelín Díaz, de Filiacosta Núñez. Nunca he escuchado un ruido negativo de ese señor, como decía al principio, parsimonioso, elegante, de buen trato. Y qué bueno que hoy te hayamos escogido para reconocerte. Porque dice nuestro hermano, el doctor Ricardo Nieves, que es el que me instaló el Pachá para eso. Para ahorrar en vida, para ahorrar en vida y no recordar con la muerte. Gran tu altar, gran altar, significa este reconocimiento. ¡Agrámenes, Caimaris! Muchísimas gracias a todos, de verdad que sí, y bastante agradecido que me hayan recibido aquí con parte de mi familia. Yo quiero entregarle este reconocimiento como estrella por siempre, por sus grandes aportes a la comunicación. No, eso no es suyo. Eso es de su hijo y de su señora esposa. Y de paso, como usted luchó por ese nombre y ha trabajado tanto, cójase un pedacito de ahí, porque sin ello no hubiera sido posible. Pégate y gana con el Pachá reconoce. Agradecemos la presencia de Meraldo Valles, Jairo Ortiz. Y quiero dar un abrazo a José Francisco Arias. Pocas veces hemos traído grandes luminarias aquí. Muchos le llaman el chico. Se ha detenido frente a esa cámara, y me gustaría que el hermano meta lo enfoque, detenidamente a José Francisco Arias, a observar este reconocimiento. José Francisco Arias, no es común, le decía a Cristian Alberto Jiménez y Emilio Ángeles, le comentaba en una funeraria, que como José Francisco Arias y Ricardo Nieves, queda un poco. José Francisco, yo quiero que tú vengan de nosotros un minuto y me hable de las cualidades de Gregory Caimare, porque me extraña de tantas personalidades que han desfilado por aquí, y que tú te hayas detenido a observar completamente este reconocimiento. Bendición, hermano. Consignar que definitivamente es un comunicador con trayectoria, un comunicador que ha estado por decenios en programas de televisión, que tienen repercusión y que tienen llegada a nivel nacional, y eso pues le da una gravitación en la sociedad dominicana, y el comportamiento que ha desarrollado pues le da un activo de reconocimiento de parte de esa sociedad. Él y yo tenemos raíces regionales. ¿Te lo sabe de Gaspar Hernández? No, no, no. Gaspar Hernández. Gaspar Hernández, Gaspar Hernández. Yo soy bellazca. Con orgullo. Sí, sí, sí. Entonces yo soy de Gaspar Hernández, el de Gaspar Hernández. Me parece que su padre tenía una buena relación con mi papá. Con Don Perico. Con Don Pedro Guzmán Lugo. Con Don Perico. Entonces, ese referente también está ahí y refuerza nuestra valoración hacia él. Gracias, Chico. Muchas gracias. Un placer y un honor. Muy bien. Bendiciones. Gracias. A Pérez Catigana con el Pachá, reconoce a Gregory Pancaimárez, como estrella por siempre. Nos sacamos hoy sábado del confort, del bienestar, porque los sábados, Pachá, Frederick, los domingos familiar, a la una tengo que ir a comer, porque era buena. A la una tengo que ir a comer, porque era buena. A la una, por la una, por la una, recuerdo una cosa. No, 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 no son primos, no son primos, son hermanos. Ya lo vieron, tampoco. Dicono, chico.